Guatemala está en alerta por una posible conspiración de pandillas para asesinar al presidente electo Bernardo Arevalo. El plan magnicida se conoce como colosio y fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el actual mandatario Alejandro Giammattei ha pedido hoy prudencia. Jenny Corrado nos informa. Adelante. Buenas noches. Así es, Joana. Un informe de la Comisión de Derechos Humanos, el cual fue confirmado por las autoridades guatemaltecas, dio a conocer la existencia de un plan para asesinar al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, y a su vicepresidenta, Karin Herrera. Arevalo se refirió así al tema. Nos notificó, aceptaron las medidas cautelares a partir de la serie de indicaciones que hay que nos hacen tener la existencia de amenazas directas en contra de mi persona. Entonces, estamos ahorita y precisamente estamos coordinando con el gobierno de la República, que ya respondió y dijo que vamos a establecer las medidas necesarias para el efecto. Como medida de precaución, Arevalo suspendió sus actividades, incluyendo una celebración pública que estaba programada para realizarse en la Plaza Central. Mientras tanto, el Ministerio Público le dio continuidad a los procesos legales en contra del partido de Bernardo Arevalo, amenazando de nuevo su elección, lo cual hizo que los guatemaltecos nuevamente salieran a las calles para manifestarse en contra de la Fiscalía. Diferentes agencias de inteligencia internacionales también reconocieron la existencia del plan para asesinar a Bernardo Arevalo y se han unido a la petición para que el gobierno de Guatemala le brinde al presidente electo medidas cautelares. Este es mi reporte. Joana, vuelvo contigo a los estudios. Gracias, Jenny, por tu informe. Gracias, Jenny.